Chunta Aragonesista ha presentado una proposición no de ley en las Cortes sobre la reversión de las propiedades tras descartarse la construcción del embalse de Jánovas. Aseguran que la nueva empresa concesionaria, Endesa Generación, pretende tasar el precio de los bienes en función del IPC, es decir, el que se aplica a las viviendas en perfecto estado, sin tener en cuenta que se trata de un pueblo en ruinas. Esta formación ha exigido que estos peritajes se hagan de manera justa e individual. 50 años después, los bienes no están como estaban, y por tanto, sobre ellos no se puede aplicar una actualización del IPC, sea de 2.000% o de 3.000% en lo que fuera. Simplemente es que no están, no puede llegar ningún vecino a su casa, enchufar la luz y poner la calefacción y quedarse a dormir. No existen las casas, están dinamitadas, está destrozado todo, está abandonado todo el pueblo, no hay conducciones.